Sean bienvenidos una vez más al Corredor de Kessel, hoy vamos a hablar de los actos más atroces cometidos por el Imperio. Cuando la República Galáctica cayó y el Nuevo Orden se alzó en su lugar, la galaxia lo aceptó con los brazos abiertos, todo bajo la promesa de seguridad y paz, luego de tres largos años de guerra que habían despedazado a la galaxia. Pero no por nada a este periodo se le conocería como los Tiempos Oscuros. Bajo la doctrina ideada por Wilhoff Tarkin, los años que siguieron a las guerras Klon fueron de terror y opresión, lo cual se hacía cada vez más notorio, sobre todo en los territorios más alejados del núcleo, donde el puño del Imperio apretaba más. Los siguientes eventos son algunas de las atrocidades cometidas por el Imperio, que dejaron marca para siempre en la historia de la galaxia. La Masacre de Gorman Cuando hablamos de la masacre en Gorman, podríamos referirnos tanto a la de la continuidad de Legends como a la del canon. En el canon este evento es mencionado por Mon Motma en Rebels, donde culpa Palpatine por esto, y hemos visto como en Andor Motma ha estado defendiendo los derechos de este planeta, lo cual probablemente vaya a acabar muy mal. En Legends, esto ocurrió apenas un año después del ascenso del Imperio. En Gorman se llevaban a cabo manifestaciones pacíficas por el alza de impuestos, y había manifestantes bloqueando el paso de la nave donde viajaba Tarkin. Él no lo pensó dos veces, y ordenó que la nave aterrizara sobre la gente. No se sabe exactamente cuántos perecieron en este acto de crueldad, pero muchos murieron siendo aplastados, y muchos otros quedaron gravemente heridos o agonizando. Gorman se convertiría en un símbolo de la rebelión rápidamente, y una muestra de la maldad de quienes ahora dirigían la galaxia. La esclavización de Kashyyyk Kashyyyk y sus habitantes a lo largo de la historia galáctica siempre han sido víctimas de grandes abusos y el reinado del Imperio no podía ser la excepción. No habían pasado más que unos meses desde que la República había ayudado a los Gukis en la defensa de su planeta contra los separatistas, y ahora, aquellos con los que lucharon lado a lado regresaban como conquistadores. Bajo la excusa de que los Gukis estaban ocultando un grupo de Jedi sobrevivientes, Lord Vader junto con Tarkin comenzaron un asalto general al planeta, atacando sus ciudades principales como son Kashiro, Gugroro, Kepitenochan, Okikuti y Chenachochan. Lo único que el Imperio no había calculado fue que los Gukis no se rendirían fácil y aún estaban armados con lo que quedó de las guerras clon. Aunque pusieron una fuerte resistencia, cuando Lord Vader llegó con la 501, de poco sirvió la valentía y coraje de estos guerreros. El Señor Oscuro se abre a paso entre decenas de Gukis blandiendo su sable rojo, además de rápidamente despachar a los Jedi que salieron a intentar defender el planeta. Para cuando Kashyyyk finalmente había caído, Tarkin ya tenía lo que tanto anhelaba. Fueron 200.000 los Gukis esclavizados en ese momento para ser llevados a trabajar en la construcción de la Estrella de la Muerte, y no contento con esto, Lord Vader ordenó un bombardeo orbital del planeta. Kashyyyk permaneció bajo control imperial durante más de 20 años, con su población siendo esclavizada y sus recursos explotados. La esterilización de Geonosis Tras las guerras clon con la confederación derrotada, se logró hacer que los geonosianos comenzaran la construcción de la Estrella de la Muerte sobre la órbita de su propio planeta. En cierto punto de su construcción, el proyecto tuvo que ser movido de locación, pero no se podían dejar cabos sueltos, así que se ordenó la esterilización total del planeta. Usando gas, el imperio envenenó a la población geonosiana, llevándola al borde de la extinción. Este es uno de los genocidios más grandes del imperio en la continuidad actual. La Estrella de la Muerte Podríamos considerar a la Estrella de la Muerte como el pináculo de la crueldad del imperio y la megalomanía de Palpatine. ¿Y qué más se puede decir de este proyecto? Su creación causó tantas atrocidades, entre planetas explotados por sus recursos, especies esclavizadas y genocidios, que son algunas de las cosas que conllevaron su construcción. Y su momento más importante, obviamente, la destrucción de Alderaan, que se cobró la vida de cerca de 2 mil millones de habitantes, dejando un campo de asteroides conocido como el cementerio. La devastación de Gibad Es de entenderse que al inicio del nuevo orden, muchos planetas simplemente se negaran a la ocupación, cosa que era brutalmente castigada por Palpatine. Uno de los ejemplos más impactantes fue el de Gibad. En Gibad se negaron rotundamente a ceder al nuevo gobierno, y aunque se les dio un ultimátum decidieron ignorarlo, así que el imperio pretendía dar un ejemplo con este planeta. Mientras todo se transmitía en la Olonet, se liberó en el planeta el virus FG-36, un arma biológica diseñada años atrás por la científica separatista Olobot Kailuthan, quien irónicamente era nativa de Gibad. Con esto, el imperio erradicó la población del planeta, y en sus palabras, sería seguro repoblarlo un año después. La Operación Ceniza No es de extrañarse que tras su supuesta muerte en la batalla de Endor, Palpatine haya tenido un plan de contingencia tan siniestro como era la Operación Ceniza. Apenas morir Palpatine, se activaron los droides mensajeros. Estos eran computadoras que encargaban misiones totalmente atroces a ciertos altos mandos imperiales. La selección de quien encargar esto, lo hacían por medio de un algoritmo y una base de datos ubicada en Cursant. Tomaban en cuenta muchas variables, historial de bajas, historial de faltas, traumas familiares, su educación, correcciones y hasta conteo de midiclorias. En la Operación Ceniza se utilizaron satélites que alteraban el clima para arrasar los planetas con terremotos, tormentas y tsunamis artificiales. Muchos mundos fueron atacados, Bardos, Nacronis, Candleband, Comenor, Sendoris, Naboo, Abednedo o Burning Con. En muchos de estos, la nueva república logró detener al imperio, pero en otros como Nacronis se sufrieron genocidios. Cabe mencionar que ante estas atrocidades, muchos imperiales tuvieron suficiente y desertaron, siendo finalmente este el objetivo de Palpatine. Seleccionar a quienes se atrevieran a seguir sus órdenes y quienes conformarían un imperio reformado en las regiones desconocidas. El bombardeo de Fallin Darth Vader fue partícipe y autor de muchas cosas oscuras dentro de la historia del imperio, pero lo que pasó en Fallin 7 años antes de la Batalla de Yavin, destaca entre las demás. Lord Vader estaba desarrollando un virus come carne en Fallin, que por un error en el laboratorio acabó liberándose y generando un contagio masivo en el planeta. Vader, antes de poner a los ciudadanos en cuarentena, ordenó que se bombardeara la zona donde se estaba esparciendo. Sí, logró detener la pandemia, pero acabó matando a 200.000 Fallin inocentes. Entre las víctimas estaba la familia del príncipe Scyzor del Sol Negro. Esto generó una rivalidad muy importante entre Vader y el líder de la organización criminal. El desastre ambiental de Golodrain Beta Nueve años después del ascenso del imperio, en el planeta Golodrain Beta se vio un importante alzamiento rebelde, pero no del carácter militar. Este planeta se caracterizaba por sus estudiosos y filósofos, quienes comenzaron a publicar duras críticas contra el emperador, y no había nada más amenazante para Palpatine que este tipo de pensamiento que despertaba sentimientos antiimperiales en las demás personas. Sin embargo, el emperador se tomaría su tiempo para destruir a este planeta. Se encargó de secar sus océanos verdes, quitándoles hasta la última molécula de agua, lo cual causó un cataclismo ambiental. Pero no satisfecho con eso, se plantaron semillas citorianas diseñadas para liberar biotoxinas en el suelo, lo cual acabó dejando un planeta muerto. El genocidio de Kamas Ya vimos en los sucesos anteriores cómo Palpatine temía bastante a aquellos que tenían libre pensamiento. El colmo de esta paranoia de Palpatine se dio con el planeta Kamas. Este mundo y su población destacaban por su arte y pacifismo, pero el emperador los consideraba una amenaza, y poco después de las guerras Klon ordenó la destrucción de este mundo y sus habitantes. Todo comenzó con un grupo de infiltración Bothan que se encargó de desactivar el escudo planetario. Con Kamas desprotegido, el imperio dio el comando base Delta Zero, que consistía en un bombardeo orbital masivo. Al Kamas estar lleno de selvas y vegetación, rápidamente ardió. En poco tiempo, el imperio desató un infierno en la superficie que acabó casi con toda la vida en el planeta, dejándolo inhabitable y estéril. Obviamente, esto llevó al borde de la extinción a los Kamasi, con solo unos cuantos sobrevivientes que no estaban presentes durante el genocidio. El imperio se ocupó de ocultar lo más que pudo la verdad de este incidente. Lo que Lolonet dijo es que el desastre había sido causado por bombas de actinium abandonadas por los separatistas, cosa que realmente no tenía mucho sentido, y en el fondo muchos sabían que el imperio había estado involucrado, pero nadie se atrevía a decir nada. Con el tiempo, tal como Alderaan, Kamas se volvió un símbolo para la rebelión, y las consecuencias de su destrucción le pesaron hasta la nueva república 38 años después, cuando documentos que revelaban la participación de los Botan en esta atrocidad fueron revelados. Esto causó una crisis en el joven gobierno, pero eso será tema para otra ocasión. Las naves de exterminio El imperio desde el inicio comenzó con la idea de la superioridad humana. Palpatine tenía un profundo desprecio por los no humanos, y se encargó de esparcir estas ideas por todo su régimen, siendo las naves de exterminio la prueba más cruel de la xenofobia imperial. Se sabe al menos de tres naves de este tipo que estaban en posesión del gran almirante Daneta Pita, un creyente de la superioridad humana en la galaxia. Las naves eran llamadas el Apocac, el Angrix y el Asgo, las cuales usó para llevar a cabo numerosos genocidios a lo largo del borde exterior. La crueldad que se vivía dentro de estas naves era tremenda. Simplemente llegaban de la nada los planetas, y ordenaban a la población que abordara por su propio bien. Una vez a bordo eran golpeados, categorizados y separados. Los más aptos eran puestos a realizar trabajos forzados, y vivían en condiciones inhumanas, solo siendo alimentados con lo mínimo. En otra parte los ancianos, enfermos y débiles, eran llevados a las cámaras de exterminio, donde con rayos ionizantes eran desintegrados, usualmente convertidos en agua. Los que eran obligados a trabajar se les decía que eran los afortunados, pero entre las horrendas condiciones que vivían, la explotación y la precaria alimentación, muchos morían y sus cuerpos eran arrojados a los reactores de la nave por montones. Aparte de todo esto, en el Asgog se encontraba el almirante Myrth Tuck, y el científico imperial Lenis Murte, dos sujetos absolutamente crueles y fieles a la idea de Pita para limpiar la galaxia de los seres impuros. El Dr. Murte tomaba prisioneros y los llevaba a su laboratorio. Día y noche, experimentaba en formas de matar a los alienígenas de manera más dolorosa. Cómo hacerlos gritar más, cómo prolongar su sufrimiento. Para Murte eran menos que animales y tenía derecho de hacerlos como quisiera. Por otro lado, el almirante Tuck no se tomaba tantas molestias. En ocasiones le gustaba reunir a varios prisioneros y ejecutarlos él mismo, simplemente por el placer de acabar con las impurezas de la galaxia. No se sabe cuántos murieron a bordo de estas naves, ni cuántas llegó a ver activas en el punto más alto del imperio. Las que se conocen son aquellas que eventualmente la nueva república liberó. Es escalofriante pensar hasta qué punto llegaba la crueldad y el odio del imperio por los alienígenas. Con esto terminamos la lista. No tuvieron un orden en específico porque todas me parecen absolutamente terribles. Viendo todo esto, solo queda recordar aquella frase que Leia le dice a Tarkin en Una Nueva Esperanza. Porque entre tanta crueldad y opresión, solo hacían más fuertes a los rebeldes y se preparaban el terreno para su propia caída. Espero les haya gustado el video. No se olviden de dejar su like y suscribirse para más contenido como este. También síganos en todas las redes sociales, TikTok, Instagram y Facebook. Van a encontrar los links en la descripción junto a las fuentes usadas para este video. Nos vemos en la próxima y que la fuerza los acompañe.